Maestro Lerad, a mí me parece que sí hay un plagio. Bueno, pues es que hay que empezar por decirlo. Lo primero que yo vi es que sí hay un plagio. Y efectivamente aquí no hay un plagio chiquito, un plagio grande. Aquí hay un plagio. No es un tema de grados. No es de grados. Hay un plagio. Y esto pues es un plagio. Punto. No hay nada para dónde irse, ni si está sola, ni si le acompañaron, ni si la salida me parece pésima, la salida de que me apendejé. Me parece horrible. Esto es un plagio. Punto. No hay nada más a dónde moverse. Creo que lo que decía Sergio, pues sí, claro. Yo lo dije, yo lo dije. Sí, pero esto es un plagio. La semana pasada, yo lo dije. Yo creo que a ella sí le tienen miedo y la quieren destruir. Pero para quererte destruir hay una cosa en donde te inventan y la segunda es donde te encuentran. Y en este caso pues lo encontraron. Entonces sí va a tener. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Notitops MX. Y si de todo lado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, arrinconan a Xochitl Galvez. Denise Dresser acaba con ella. Nadie se lo esperaba, ¿eh? Se encabrita Denise Dresser por lo que dice su compañero en pleno programa en vivo. Pero Denise Dresser sale a callarlo. Dice aquí Denise, perdón, Denise Merker. Estoy diciendo Denise Dresser, perdón. Disculpen. Denise Merker. Dice, yo creo que a ella le tienen miedo. Y si la quieren destruir, pero para quererte destruir hay una cosa en donde te inventan y la segunda es donde te encuentran. Y en este caso, pues a Xochitl Galvez le encontraron. Sí la quieren destruir, pero le encontraron algo que realmente pasó. De ponen acá no se puede destruir lo que no está construido ni se puede tener miedo a quien se prestó para perder. Si de destruir se trata, ella sola se está destruyendo. El objetivo de su prestación a la derrota, lograr que se desvaneciente figura como fenómeno alcance para alcanzar curules. Bueno, este es el video en cuestión de Xochitl, perdón, de Denise Merker contra Xochitl Galvez. Escuchemos a continuación. A mí no me parece ni que lo hizo bien, ni que en este caso es un problema de soledad. A mí me parece que, pues sí hay un plagio. Pues es que además uno, bueno, pues es que hay que empezar por decirlo. Lo primero que yo vi es que sí hay un plagio. Y efectivamente aquí no hay un plagio chiquito, un plagio grande. Aquí hay un plagio. No es un tema de grados. No es de grados. Hay un plagio. Y esto, pues es un plagio. Punto. No hay nada para dónde irse, ni si está sola, ni si le acompañaron, ni si la salida me parece pésima, la salida de que me apendejé, me parece horrible. Esto es un plagio. Punto. No hay nada más a dónde moverse. Creo que lo que decía Sergio, pues sí, claro. Yo lo dije, yo lo dije, sí, pero esto es un plagio. La semana pasada yo lo dije. Yo creo que a ella sí le tienen miedo y la quieren destruir. Pero para quererte destruir hay una cosa en donde te inventan y la segunda es donde te encuentran. Y en este caso, pues lo encontraron. Entonces sí va a tener que responder de otras formas. Yo no sé qué impacto tenga esto en el apoyo que va a significar. Me llama mucho la atención, también lo que quiero decir, es que hoy quienes salgan la bandera del plagio sean aquellos que han minimizado el plagio en una ministra de la Suprema Corte, porque me parece que todos los plagios. Ahí sigue esa señora. Pero en esta mesa todos hemos coincidido en que el plagio de Yasmín Esquivel está súper mal y que no voy a ser ministra. No puede ser. La ministra plagiará. Aquí el tema es, este es un personaje político, no es una ministra de la Suprema Corte, quiere ser presidenta. ¿Cuánto le va a pesar eso a sus simpatizantes, a los que le apoyan, el hecho de que pasó esto con su tesis? Bueno, esto es con respecto a lo que dice Denise Merkel. Inclusive hay un tuit donde mete a la ministra Yasmín Esquivel, como escuchamos que dijo en el último momento. Dice aquí Denise, como pasó en el caso de la ministra Esquivel, en el trabajo de titulación de Xochitl Galvez no hay citaciones. Dice Cédric Raciel, reportero del País, periódico español, pues conservador en contra de hambre. Hay alrededor de 30 párrafos plagiados en su trabajo de Xochitl Galvez de 77 hojas. Quizá 22% de contenido no citado. Es innegable que hay un plagio académico en el trabajo de Xochitl Galvez. Primero lo minimizó, y sí es cierto, pero después lo aceptó diciendo que la pendejió, así dijo Xochitl Galvez. Dijo que eran 6 párrafos. Hay más de 6 párrafos. Una vez más, una asesora de tesis de la UNAM no cumplió su trabajo, añade Cédric Raciel. No creo que la asesora de la tesis de Xochitl Galvez, sino más bien Xochitl Galvez, por floja, por huevona, por estar diciendo que tuvo una titulación por experiencia profesional, y bueno, presenta una tesis donde se roba, o a lo mejor los trabajos de Xochitl Galvez, pues, son plagiados también, ¿no? Pues sí, vean la corrupción que hizo con los contratos. Entonces, ¿cómo puede hablar Xochitl Galvez de experiencia profesional cuando sus contratos han sido base de la corrupción? Entonces, se le hizo más fácil. Yo creo que hasta ni ella hizo la tesis, contrató a alguien y se la hicieron, pero pues no se dio cuenta, no revisó. Y pues la regó. Lo que sí, es que su compañero de Denise Merker, Leo Zuckerman, tirándole a Xochitl, pero más que nada defendiéndola. Lo que le preocupa a Leo Zuckerman, dice acá, no es la catadura moral de Xochitl, sino que no haya alguien asesorándola para disfrazar bien sus vicios y engañar a la gente. Vean el grado de, pues, de mañosidad de Leo Zuckerman. Escuchen y vean lo que dice Leo Zuckerman. Xochitl le hace falta un equipo de trabajo para que lo sienten a ella, bueno, la sienten a ella y le digan, ¿cuáles son tus esqueletos en el closet? ¿Qué te pueden sacar? Y no te agarren con las manos en la masa, ¿no? O en la puerta. Así los consejos de un mañoso, Leo Zuckerman, tratando de salvarle el pellejo a Xochitl Galvez. Pues, tratando de defender lo indefendible, pero Denise Merker regresando a la sensatez. Una cosa es que te inventen y otra cosa es que te encuentren. Y a ella le encontraron. Vamos a ver esa parte del video, donde parece repetitivo lo que dice Denise Merker acerca de que una cosa es que te inventen y otra cosa es que te encuentren. Pero fue en otra parte del video donde repite esto Denise Merker, pero se lo dice en su cara a Leo Zuckerman. Vean cómo él la trata de defender. También la embarró un poquito, pero la trata de defender. Y Denise lo fusila. Vamos a escuchar. Ver que no haya plagio. Yo sí creo que el plagio es robo. Yo sí creo que Xochitl pues está viviendo. O sea, a Xochitl la quieren destruir antes de que comiencen las campañas de manera formal. Pero le están encontrando. Por eso voy. Bueno. Es normal, es normal. La quieren destruir desde ahorita. Y yo creo que el problema de Xochitl lo que estamos viendo es que pues está muy sola. Yo creo que ella lo que quiere. O sea, responde. No, de bote pronto. No hay una estrategia. Se le están abriendo su casa a miles de mexicanos. ¿Puedo terminar? Ah, bueno. Ah, sí. Pero de veras. A ver. Sí. Yo creo que a Xochitl le hace falta un equipo profesional de trabajo. Que lo primero que hacen es la sientan a ella y le dicen a ver cuáles son los esqueletos en el clóset que te pueden secar. Y luego. Pero aquí no se hace el clearance. A ver. Pero sí lo tienes que hacer porque si no te agarran con las manos en la puerta. Vean cómo Denise Merker al escuchar esto de Leo Zuckerman ella dice wow, wow. Y le dicen a ver cuáles son los esqueletos en el clóset que te pueden secar. Y luego. Pero aquí no se hace el clearance. Pero sí lo tienes que hacer porque si no te agarran con las manos en la puerta y tienes que reaccionar como reaccionó ella. Es a bote pronto. Lo hace muy bien. Pero ya. Ahora no lo hizo bien. Perdón. A mí no me parece ni que lo hizo bien ni que en este caso es un problema de soledad. A mí me parece que sí hay un plagio. Bueno, pues es que hay que empezar por decirlo. Lo primero que yo vi es que sí hay un plagio. Y efectivamente aquí no hay un plagio chiquito, un plagio grande. Aquí hay un plagio. No es un tema de grados. No es de grados. Hay un plagio. Y esto pues es un plagio. Punto. No hay nada para dónde irse. Ni si está sola. Ni si le acompañaron. Ni si la salida me parece pésima. La salida de que me apendejé. Me parece horrible. Esto es un plagio. Punto. No hay nada más a dónde moverse. Creo que lo que decía Sergio. Pues sí, claro. Yo lo dije. Yo lo dije. Sí, pero esto es un plagio. La semana pasada yo lo dije. Yo creo que a ella sí le tienen miedo y la quieren destruir. Pero para quererte destruir hay una cosa en donde te inventan y la segunda es donde te encuentran. Y en este caso pues lo encontraron. Entonces sí va a tener que responder de otras formas. Pues así. Así le salen a callar la boca a Leo Zuckerman. Esta es otra entrevista. Esta ya tiene tiempo. Esta ya es del 15 de septiembre. No les pude subir este video porque yo no me encontraba aquí en Campeche. Estaba en la Ciudad de México. Fuimos a escuchar el grito del presidente Andrés Manuel. Y muy seguramente espero que Dios me dé vida y salud. Y para que podamos ir otra vez el próximo año a escuchar el grito allá del presidente Andrés Manuel. El último. Y miren lo que dice aquí Pigmenio Ibarra. Dice lo dicho. Xochitl Galvez solo es un títer de Claudio X González y de la oligarquía rapaz. Vean cómo Xochitl Galvez se confunde ya sola. Le voy a tener que poner máxima velocidad porque tengo que poner el video directo así. Vamos a agregarle esto. Tengo que poner el video así. Es más, vamos a ver si le podemos añadir otras cosas aquí a Xochitl Galvez. Vamos a ver. Aquí le están. Vamos a poner los muñequitos, ¿no? Que le están tirando una duken a Xochitl. Bueno, ahí está, ¿no? Vean, vamos a escuchar. Nada, se lo agregamos para que por los derechos de autor ahí se diferencie. Miren, ¿cómo se confunde ella? No hay un coordinador de campaña. Todavía no. Acaban de... Acabo de nombrar a Santiago Krill como coordinador general de la campaña. ¿Vieron lo que pasó? Le dicen, no hay un coordinador de pantalla. Perdón, no hay un coordinador de campaña, le dicen. Y ella dice, acaban de... Y se equivoca, se confunde y dice, ah, no. ¿Qué tenía que decir? Que yo lo nombré. Acaban de... No, no, perdón. Acabo de... O sea, corrige ella. Para que vean que ella no es la que decide. Deciden otros. Por eso dice, acaban de poner, iba a decir. Pero ella dijo, no. No puedo decir eso. Tengo que decir, acabo yo de poner. Vamos a escuchar otra vez. No hay un coordinador de campaña. Todavía no. Acaban de... Acabo de nombrar a Santiago Krill como coordinador general de la campaña. No hay un coordinador de... Vean, para que vean que ahí la Xochitl Galvez realmente no es la que manda, ¿eh? El que manda es el patrón. Y ese es Claudio X. González. Pues amigos, esta es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Pues, ¿qué piensan ustedes al respecto? Pues, dale me gusta al video. Compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Naughty Tops MX. Activa la campanita para que tengan las notificaciones. Si piensas que Xochitl Galvez plagió su tesis, dale me gusta al video. Nos estaremos viendo en la próxima información, amigos. Y recuerden que más no te da si tops. Aquí en Naughty Tops nos vemos. Hasta la próxima.